Suave, suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el dúo Trépate en el dúo, a ti te gusta duro, te gusta suave Por al frente y por el culo, en tu boquilla culo Baby, ya tú sabes cómo lo hago Pide lo que tú quieras, que yo lo pago Empiezo a tocar y se te formulago Tráeme la botella, aquí no compramos trago Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga Salga, salga, salga Que salga, maldita loco Salga, salga, salga ¿No va a salir? Salga, salga, salga. Maduro. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Trépate en el tubo, a ti te gusta duro, te gusta suave. Por al frente y por el culo, en tu boquilla culo, baby, ya tú sabes cómo lo hago. Pide lo que tú quieras, que yo lo pago. Te empiezo a tocar y se te formul hago, tráeme las botellas, aquí no compramos trago. Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga. Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga. Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga. Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga. Salga, 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 salga. Salga, salga, salga Salga, salga, salga Que salga, maldita loco Salga, salga, salga No va a salir Salga, salga, salga Maduro